Inmediato con las informaciones, la policía investiga la muerte de una joven de 27 años que fue encontrada en el interior de su casa residencial Bello Horizonte a donde habitaba junto a su esposo y sus dos pequeños hijos. Claudia Rivas nos informa. Investigan la causa de la muerte de María Teresa Gaitán Díaz de 27 años, terapeuta en medicina natural. El cuerpo de la joven fue encontrado por sus familiares a eso de la una de la tarde de este viernes en su casa de habitación en Bello Horizonte. Extraoficialmente se conoció que el ahora viudo de la doctora terapeuta fue llevado por la policía en calidad de investigador. Peritos de la policía se presentaron a la residencia de la pareja donde habitaban con sus dos niños. Paramédicos de la Cruz Roja Nicaragüense atendieron a Celsa Díaz, la mamá de quien en vida fuera la doctora María Teresa, ya que al conocer de la muerte de su hija se descompensó su salud. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal. En las próximas horas se determinará la causa de la muerte. Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10.